Hola, soy Laura, mamá de Simón. Simón tuvo un debut diabético a los 14 años, ahora tiene 16. Hacemos el acompañamiento con Rosy desde hace aproximadamente un año y el objetivo de trabajar con ella fue la normoglucemia. La experiencia ha sido muy linda, una experiencia como mamá que me ha fortalecido y me ha transformado. Ella ha guiado el proceso no solo de Simón, sino también el mío, en Simón, en su autoconocimiento, en la observación, en la experiencia de vida en el desafío, pero para sacar su mejor versión, que es el mejor reflejo que creo que me impactó de Rosy a partir de su experiencia personal. Y como mamá, esta posibilidad de dar sostén y acompañar, soltando el control y la exigencia de la perfección, porque de alguna manera el desafío de la diabetes es esa dinámica y fluidez de cambios que están asociados a un montón de factores que gracias al acompañamiento de Rosy aprendimos a reconocer. No digo que tenemos todo resuelto, pero sí tenemos los recursos y las herramientas para observarlos y para acompañar el proceso. Gracias, Rosy, por eso.